Viajo en un mundo de la pluma y el cuaderno Vivo día a día, sé que nada es eterno Veo el pasar del tiempo y a mi mente han llegado los recuerdos Escribo lo que vivo y lo plasmo en mis textos Peleas con amigos, discusiones en la casa Mi vida ha cambiado y no entiendo lo que pasa No entiendo mi vida, tal vez la vida no me entiende Tal vez sueño de más o mi mundo es diferente Solo en mi cuarto yo viajo en el ayer Obstáculos ganados y otros en los que me tocará perder Hay veces que quiero que termine todo esto Estoy cansado jefe de todo lo que siento Cansado de recorrer el mundo como un gordón bajo la lluvia De mirar el cielo gris y ver como se me nubla Tal vez me falte el apoyo de mi padre El amor y el cariño tan lejano de mi madre Pero seguiré adelante, dedicación y esfuerzo porque no soy un cobarde Y gracias a Dios tengo una hermana que me ama Amigos que me quieren y una novia que me adora Yo sigo de pie, no me paro, algo bueno me tiene que pasar El tiempo pasa y pasa y yo no dejo de esperar Días buenos, otros malos no hay falla, yo los vivo A veces arriba y después me siento perdido Perdido en el olvido y nunca dejo de escribir Pues vida solo hay una y así la voy a vivir Rodeado de personas que me siguen apoyando Me brindaron su confianza y hoy en día Me miran cantando un canto para ustedes Con respeto y lealtad Puede que falte el dinero pero nunca la humildad Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se esfuman Son letras de reflexo que se escriben bajo plumas Extiendo mi mano al ser que lo merece Al que me la ha brindado, a quien me ha ayudado Cuando más lo he necesitado En las buenas y en las malas siempre estando a mi lado Amistades tengo muchas y pocos hermanos Amigos verdaderos yo los cuento con los dedos de mi mano Si tengo algún problema se lo cuento a mi libreta En ella si confío porque a nadie le comenta He pasado por mucha y la verdad yo no me rindo Camino a solas por la calle pues mi mundo es distinto Como a los demás no confíes en nadie Pues te puede fallar, la hipocresía y la envidia Juntas siempre van a estar, sé tú mismo no importa Lo que diga la gente a la mierda Con las críticas pues van a estar ahí siempre Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se esfuman Son letras de reflexo que se escriben bajo plumas Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se esfuman Son letras de reflexo que se escriben bajo plumas Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se suman Son letras de reflexo que se escriben bajo pluma Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se suman Son letras de reflexo que se escriben bajo pluma Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se suman Son letras de reflexo que se escriben bajo pluma Si tienes algún problema anda cuéntalo ya Si quieres desahogarte también puedes llorar Me refugio en mi cuaderno y los problemas se suman Son letras de reflexo que se escriben bajo pluma